Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este acto que forma parte del programa Cartagena Piensa. Un programa, como sabéis, de pensamiento y cultura científica de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena que organizamos, elaboramos, proponemos, ponemos en solfa las ciudadanas y ciudadanos voluntarios que formamos el Grupo Promotor. Un Grupo Promotor apoyado siempre con las propuestas, la colaboración, la amistad, la compañía de una amplia red de colectivos, asociaciones e instituciones públicas. Como viene siendo habitual en los últimos años, Cartagena Piensa hace una pequeña incursión en el programa del Festival de Arte Emergente Mucho Más Mayo. Y lo hacemos por varias razones. Por simpatía, por amistad, por vecindad, pero sobre todo porque los lemas que propone el Festival nos interpelan profundamente y forman parte del ADN, del sustrato de nuestras más profundas preocupaciones. El lema que propone el Festival este año, mejor con menos prácticas artísticas y ética de la sobriedad, nos propone que tengamos nuestra mirada, nuestra reflexión en este tiempo de grave crisis ecológica, de emergencia climática, de crisis ecosocial, en la posibilidad de nuevos relatos, nuevos imaginarios, nuevas prácticas, nuevas maneras de estar en el mundo, nuevas formas de vivir. Y eso lo vamos a hacer este año, además, de una manera novedosa, que es sacando la palabra, la conversación, al ágora, a la plaza pública. Lo estamos haciendo hoy por primera vez y esperemos que sea de vuestro agrado, porque vamos a repetir mañana y pasado a esta misma hora en este mismo lugar. Esta incursión de Cartagena Piensa en Mucho Más Mayo es un pequeño ciclo de tres conversaciones. La primera de hoy es la de la que van a protagonizar Isaac Rosa y Gemma Barricarte, a quienes damos la bienvenida y agradecemos profundamente que hayan aceptado nuestra invitación. La de mañana está protagonizada por el periodista, cineasta y activista ecologista Juan Bordera y la escritora, narradora, periodista y poeta Azahara Palomeque, con una conversación que lleva por título Vivir sabroso, si se puede, pero no quieren. Y pasado mañana, el viernes, a esta misma hora, en este mismo lugar, tendremos un debate, una mesa redonda, una conversación que parece que va a ser interesante y animada, con dos investigadores y activistas ecologistas, Emilio Santiago Muño y Luis González Reyes, acompañados por el filósofo Antonio Campillo. Y la novedad de este año, además de que salimos a la calle, es que vamos a coronar cada conversación con actuaciones musicales. Actuaciones que ha preparado nuestro compañero, el programador Tony Peña, dentro del espacio Mucha Más Música y que van a tener lugar tres de ellos aquí, detrás de cada conversación. Hoy será el concierto de Jesse Rivera, mañana el cantante congoleño Dudu en Ganga y el viernes estará con nosotros el trío cartagenero Mood Swing. Y ya, sin más demora, paso a presentar a nuestros invitados de hoy. Isaac Rosa es escritor muy conocido, muy querido, muy leído en Cartagena. Ha estado en varias ocasiones con el premio Mandarache, ha sido finalista en un par de ocasiones. El premio Mandarache, que hay que decir que está celebrando estos días un congreso con las cartagenas lectoras del mundo, la de Colombia y la de Chile. Y, bueno, es un orgullo también para esta ciudad, un lujo, el premio Mandarache. Isaac Rosa ha publicado recientemente un libro, El lugar seguro, que va a ser un poco el hilo conductor o la excusa, el pretexto, para sacar a relucir temas interesantes e importantes. Le acompaña Gema Barricarte. Gema Barricarte es arquitecta. La hemos pillado casi con un pie en la Bienal de Venecia. Agradecemos muchísimo, Gema, que hayas hecho este hueco en la agenda para acompañarnos. Te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Gema, además, tiene una larga historia. Es especializada en ecología política urbana y tiene una larga historia como ecologista, como activista, porque es una de las fundadoras de Fridays for Future. Así que, sin vacilación, presento, digo el título, porque es muy bonito, el título que han propuesto para esta conversación, Practicar el futuro, afectos, política, ansiedad y utopía. La palabra es vuestra. Gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Perfecto. Vale. Pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión. Bienvenides. La sesión se llama Practicar el futuro, afectos, política, ansiedad y utopía. Tremendo título. Vamos a ir desgranándolo a lo largo de la sesión. Y lo primero, pues gracias de todo a Cartagena Piensa, a la organización, a Belén, por darnos la oportunidad de volver a conversar a Isaac y a mí. Es una segunda edición de esta conversación. Ya tuvo lugar una primera similar en torno a la novela de Isaac en Barcelona. Y bueno, agradezco eso, que nos den la oportunidad de volver a intercambiar ideas. Bueno, lo venía hablando con Belén, pero yo ya me había hecho un repaso de qué sesiones iban a hacer en el ciclo. Y yo intuía que el ciclo se quiere enmarcar en la crisis ecosocial, que cada vez nos toca más las pieles, la percibimos cada vez más, con estos calores acuciantes o aquí mismo con todo el desastre del Mar Menor. Y bueno, creo que nace también bajo la preocupación y una mirada crítica, por suerte cada vez más extendida, sobre los relatos distópicos de la crisis socioecológica y el futuro. Que es un poco también en torno a lo que gira la novela de Isaac, Lugar Seguro. La novela la citaré en varias ocasiones a lo largo de la charla porque creo que sirve de excusa para sacar temas de forma bastante interesante. Y es que hay literaturas y ficciones que yo creo que ayudan a entender problemas presentes. Y la novela Lugar Seguro engloba todos estos conceptos que citamos en el título, como son ansiedad, utopía, futuro, la idea de practicar el futuro, que suena un poco extraña, afectos, etc. Entonces, por poner un poco en contexto para quien no haya leído la novela, básicamente la novela se sitúa en un futuro cercano donde hipotéticamente ha ocurrido un evento, entendido como colapso quizás, y el protagonista, Segismundo García, es un comercial de búnkeres low cost que a lo largo de 24 horas en las que transcurre la novela realiza una búsqueda y va realizando como disgresiones sobre lo que se va encontrando y en torno a las problemáticas que le rodean. Como un resumen muy resumido. Entonces, para mí esta novela es interesante y la propusimos en Barcelona porque es más que un ejercicio de construcción de una narrativa especulativa y propositiva, como es algo frecuente en la literatura utópica que conocemos, es más bien un ejercicio de cuestionamiento, que es lo que pretende hacer el ciclo de las narrativas distópicas que nos rodean. Y Segismundo, que es una figura tínica pero al mismo tiempo ácida y reproduce muchas personalidades a la vez o muchas miradas del mundo instauradas, representa también, por otro lado, el relato o la narrativa de un mundo que se ha atascado en una tensión entre lo nuevo y lo viejo. Y entonces, bueno, en alguna entrevista Isaac mencionaba esta idea de que la novela es una antidistopía y que Isaac escribía esa ficción desde la fatiga distópica, cosa que denota algo malo pero para mí en el fondo es un síntoma de salud política. Entonces, ¿qué opinas? Sí, bueno, buenas tardes lo primero a todas y a todos y muchas gracias por acompañarnos, pero muchas gracias por la invitación, por invitarnos a Gemma y a mí a tener esta conversación aquí en Cartagena. Siempre es un gusto venir a Cartagena, lo decía antes Belén, he venido mucho a Cartagena, gracias al mandarache y a otras invitaciones. Siempre es un gusto reencontrarme con amigos, con gente que aprecio, con gente que quiero. Siempre me gusta además poder participar en este tipo de actividades culturales y quiero dar las gracias a Belén, a todo el equipo y muy especialmente quiero dar las gracias a Patricio, que hace ya muchos años que le aprecio pero que sobre todo lo admiro y que he tenido la suerte esta mañana de escucharle además en una conferencia en el mandarache, que ha sido todo más que una conferencia, que ha sido un acto de agitación cultural y he redoblado mi admiración hacia el tipo de cultura o la propuesta cultural que hace o lo que entiende por cultura o dónde debería estar la cultura, que es aquí, en la calle también. Entonces empiezo dando las gracias y como digo, reconociendo mi aprecio, mi deuda y mi admiración con Patricio porque sé el trabajo que hace muchos años y yo echo de menos que hubiera más Patricio en otros sitios, que tuviéramos en otras ciudades otros Patricios. Si me permites la broma, escuchándote esta mañana pensaba en la falta que nos hacen agitadores culturales, gente que con un pie en la institución pero con otro pie sobre todo en la calle haga este tipo de trabajo y pensaba, recordaba unas palabras infames de un personaje infame que ni voy a nombrar, que fue un cierto general de la Guardia Civil de los años negros, que dijo defendiendo a uno de sus tipos, dijo yo con 150 como este habría tomado México o Perú, no recuerdo si sabéis de quién hablo, dijo con 150 como la gente no sé qué, tomaría México o Perú no sé qué, como Hernán Cortés, pues con 150 a Patricio le dábamos la vuelta a la cultura de este país pero a lo loco, entonces por eso digo solamente quería darte las gracias especialmente además por esto de hoy, por este experimento de salir a la calle, o sea un gusto estar aquí en una plaza, poder estar hablando de esto aquí precisamente en la calle, que la cultura salga a la calle, que también lo hablábamos esta mañana de cómo parece que la cultura es una flor de interior, una planta de interior que le cuesta salir, que lo hace solo excepcionalmente en el día del libro, en la feria del libro, en algunos actos en los que parece que salimos fuera y tenemos que sacar también la cultura de esos encierros en los que muchas veces se da y ser capaces también de tomar el espacio público, de reapropiarlo del espacio público y de hacer cultura aquí en la calle, pero especialmente para un tema como el que estamos hablando hoy, especialmente para esto, porque yo creo que este practicar el futuro del que hablamos, este resistir este imaginario distópico, este ser capaz de imaginar otros futuros, lo tenemos que hacer así, o sea tiene que ser, necesariamente va a ser una tarea colectiva, o sea no es una tarea que dependa de expertos, sabios, lecciones magistrales, líderes, sino que es una tarea que se tiene que hacer así, o sea que si yo vengo aquí a aportar lo que pueda, a escuchar, a aprender, pero sobre todo a poner en común, o sea yo creo que lo que necesitamos son espacios en los que podamos compartir y poner en común todo esto, o sea todo lo que vamos a hablar hoy y todo lo que va a ir saliendo, entonces por eso agradezco especialmente que podamos estar aquí en la calle y tengo que decir, con esa fatiga distópica de la que hablaba Gema, porque es verdad que nos conocimos y tuvimos un primer encuentro hace unos meses en Barcelona, hablando de un tema similar, que estábamos hablando, y desde aquel encuentro hasta hoy, pues yo he estado no sé si en tres o cuatro encuentros similares, con lo cual es una buena señal de que están cambiando las cosas también, que me van llegando, he estado en tres o cuatro y algún otro que me han invitado y que no he podido ir, de iniciativas muy similares, quiero decir, de espacios, de ciclos, de charlas de conferencia donde la propuesta es muy parecida siempre, la propuesta habla de imaginar otros futuros, de salirnos un poco de la inercia y la rutina distópica y ser capaces de imaginar otros futuros y de la misma forma que hay ese tipo de espacios y de encuentros que están proliferando, igual que hay también proyectos culturales que están saliendo y que comparten además tanto proyectos colectivos como obras de artistas, de creadores que voy conociendo, que me van llegando, que están trabajando en una clave muy parecida y eso lo que viene a decir es que esa fatiga distópica desde la que yo escribía la novela está muy extendida, es decir, que la compartimos muchos, que somos muchas y muchos los que estamos ya fatigados, cansados de que todas las miradas al futuro, de que toda esa imaginación de futuro sea negativa, sea pesimista, sea apocalíptica, sea fin del mundista, entonces yo creo que esa fatiga distópica que nos va a llevar seguramente al extremo contrario, no sé si esto es un efecto péndulo o que realmente lo estamos haciendo bien, pero nos va a llevar a que lo que necesitamos son, no sé si utopías o utopías seguramente, como nos gusta llamar la hora, utopías reales o utopías realistas, pero empezamos a dejar atrás esa acumulación de distopías, compartimos ese cansancio, lo ponemos en común y yo creo que vamos a ver en los próximos tiempos cómo van a salir también muchas obras, muchas narrativas, muchos relatos, muchos ejercicios y muchos proyectos de imaginación utópica también hacia el futuro, del que estamos yo creo que muy necesitados. Contestando a lo que planteabas, yo escribí la novela así, desde esa fatiga distópica, o sea, desde el hartazgo de que en los últimos tiempos, que no es de ahora, que viene ya de antes, que viene ya de varias décadas seguramente, en las que el futuro en efecto se había ido ensombreciendo y en el que todas las miradas hacia lo venidero estaban marcadas por la incertidumbre, por la inseguridad, por el miedo también y eso ha tenido ese contagio a la cultura, esa presencia en la cultura en la que hemos visto en los últimos años como todas las ficciones o la mayor parte de ficciones, por no decir toda, porque es verdad que hay muchos, podríamos hablar de muchos otros ejemplos que no están en esa línea, pero la mayor parte de ficciones y sobre todo las ficciones más visibles, con más presencia pública, que tienen más difusión, más repercusión, más atención crítica, más atención mediática, más espectadores, más lectores, pues coinciden todas en presentarnos futuros, en representarnos futuros en los que inevitablemente vamos a peor, en lo que se hace en realidad todas esas amenazas que nos rodean. Esto, como digo, que viene ya de años, que viene ya de unas cuantas décadas seguramente, pues en los últimos tiempos, con la pandemia primero, con la guerra ahora, con todos estos últimos meses que hemos vivido que no solamente era la pandemia y la guerra, sino que ha sido el verano del año pasado con la ola de calor que ya empezó en mayo, aunque ya ni nos acordemos, pero que ya empezamos en mayo con una ola de calor y este año la hemos empezado en abril, con la sequía, con los incendios, con el desabastecimiento, con todos los problemas que hemos visto en los últimos años, pues eso hace seguramente que ese impulso, esa pulsión distópica, pues se agudice más todavía. Pero frente a eso yo sí creo que hay una ciudadanía que está harta ya de distopías, que está harta además de un tipo de relato distópico que seguramente por su acumulación, por su repetición, por su insistencia además en ciertos temas, en ciertos esquemas, en ciertos códigos también, pues desactiva mucho de lo que podía tener la distopía de discurso crítico, la distopía sí ha podido servir durante mucho tiempo para hacer una crítica del presente, para hacer una impugnación del presente, para advertir hacia el futuro y sin embargo toda esa acumulación distópica, toda esa, como digo, esa rutina distópica en la que estamos ya, pues seguramente consigue el efecto contrario, consigue que nos acomodemos en la distopía, o sea no nos sacude, no nos revuelve, no nos incomoda, sino que diría que nos instala, aunque suene un poco paradójico, nos instala una especie de zona de confort distópica, a la que nos gusta tanto hablar de eso de la zona de confort, de salir de la zona de confort, nos instala una zona de confort distópica donde de alguna manera nos alivia y nos consuela pensar que el futuro está ya escrito, que el futuro es así y que lo que podemos hacer es prepararnos para él, porque eso lo que hace es que nos desentendamos del futuro, nos desentendamos de nuestra responsabilidad con el futuro, si el futuro está ya escrito, si el futuro va a ser negativo, si el futuro va a ser catastrófico, apocalíptico, distópico, pues entonces palomitas, nos sentamos a verlo, porque además hay también esa espectacularización también del apocalipsis del futuro. Entonces, frente a esas distopías que acaban siendo ya inofensivas también, y hablando en líneas generales, que como digo no sirven tampoco para hacer ese discurso crítico, pero que sin embargo siguen contribuyendo a un estado de ánimo distópico o distopizante, siguen contribuyendo a un estado de ánimo en el que en efecto nos sentimos desesperanzados, nos sentimos pesimistas, pues frente a eso yo creo que desde el mundo cultural, desde el activismo, desde la ciudadanía, desde la política también, pues están empezando a levantar otro tipo de voces contra el exceso de distopías. Sí, yo no soy tan optimista como tú en cuanto al grado de extensión que tiene una mirada más optimista, creo que sigue bastante instaurada, y más allá de este debate que sigue existiendo dentro del movimiento ecologista, entre los colapsistas, los no colapsistas y toda esta cuestión, bueno, es que sigue ahí, ¿no? Y más allá de ejemplos conocidos dentro de libros de autores muy conocidos, ¿no? Dentro del movimiento ecologista como Turiel con Petrocalipsis, Richman con Otro fin del mundo es posible, incluso en el mundo anglosajón cosas tan explícitas como Roy Scranton hablando de aprender a morir en el antropoceno, ¿no? O sea, por un lado sí, estamos saliendo de ahí y por suerte están apareciendo estas otras voces, pero por otro lado, o sea, una de las cosas que quería comentar porque me dejó un poco alocada, fue que yo situaba ese discurso ya en señores mayores, básicamente, ¿no? Que son los que tienen el monopolio de muchas cosas, pero también de este discurso. Pero es que el otro día, en otro podcast, porque, bueno, ahora se ha puesto muy de moda esta movida de los podcast, ¿no? Hay un podcast bastante conocido de dos chicas también bastante conocidas en el mundo Millenium, digamos, que se llama Saldremos Mejores, y ellas mismas en otra entrevista de otro podcast anunciaron este podcast y hablaban de que iban a hablar de colapso, casi con orgullo, ¿no? O sea, chicas jóvenes, quiero decir, de mi edad. Y anunciaban eso, pues que casi desde una posición comprometida y tal, que iban a hablar del colapso y de la crisis ecológica y tal. ¿Cuál era el título de ese programa? ECOBAJONA. Evidentemente yo fui a verlo. Y lo que sentí fue ganas de matar a muchas personas, entre otras cosas, pero también un poco de frustración, porque es verdad que, por un lado, existe este hartazgo, esta fatiga, pero por otro lado, también ha permeado esta asociación, ¿no?, de lo eco a la bajona, que me parece una palabra genial y absolutamente explícita, ¿no?, a esta mirada al imaginario popular, de alguna manera, ¿no? O sea, los imaginarios jóvenes. Y es que además me pareció bastante sintomático, porque son dos chicas jóvenes, ya digo, de mi edad, que además, digamos que tienen la imagen esta de tener una cierta sensibilidad política, están politizadas, están como, tienen un discurso explícitamente feminista, y que hagan algo así sin cuestionarse. O sea, se cuestionan todas las implicaciones de su discurso en el resto de ámbitos, pero no en el ecologismo. En el ecologismo todo es bajona, ¿no? Y, ostras, a mí eso me generó mucho enfado, porque, por un lado, es comprensible que haya una bajona, ¿no?, porque los datos objetivos, pues dan para mucha bajona. Y la realidad objetiva es desalentadora. Y además, la ciencia sigue en este discurso lúgubre de, sí, seguimos a 420 partes por millón, concentraciones inauditas, ¿no?, de CO2 en la atmósfera. Pero, claro, asociar automáticamente todo lo que tiene que ver con la ecología a una cosa tan bonita, tan preciosa, que a mí me ha causado tanta fascinación en mi vida y que para mí fue el origen de mi activismo ecologista, que algo tan bonito como la Tierra cause esa asociación tan trágica, tan distópica, me frustra. Y es que estamos, de alguna manera, acostumbrados, y esto creo que está bien, aunque sea un poco más pesimista, luego ya me pondré más optimista, tranquilos, está bien explicitarlo. Y es que hay una dialéctica política a la que está muy interiorizada en nuestras formas de hacer política, que es la de la denuncia, ¿no? Cuando hablamos de política parece que solo tengamos que denunciar y que no tengamos que construir, ¿no? O que no tengamos que fascinarnos, porque a mí la política desde la fascinación, que es algo que hacía mucho, por ejemplo, Rachel Carson, o hablaba del asombro, ¿no? Y tal, pues estaría bien también, ¿no?, diagnosticarlo, explicitarlo y, bueno, construir desde otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de crisis ecológica, ecosocial y tal, también está bien pensarlo desde lo políticamente afirmativo, ¿no? Desde el proyecto político que tenemos como sociedad y de las oportunidades políticas y posibilidades que brinda, ¿no? Porque habilita otro modo dialéctico también, ¿no? Sí, hablábamos antes de la sobreabundancia distópica, ¿no?, quedándonos en el terreno de la cultura. Pero no, los verdaderos relatos distópicos que extienden ese estado de ánimo que yo decía distópico, distopizante en la población, no vienen del cine, ni vienen de las series de televisión, ni vienen de la literatura, vienen de otros ámbitos. Es decir, la verdadera narrativa distópica la vemos en los medios, para empezar, la vemos en la política también y la vemos también muchas veces en cierto activismo también y en el ecologismo. A veces, bienintencionadamente, es decir, a veces se contribuye a ese estado de ánimo distópico desde quienes intentan precisamente advertirnos y que tomemos medidas, ¿no? Y hay veces que desde las propias instituciones, desde el propio IPCC, desde la comunidad científica a veces también se lanzan mensajes que pueden contribuir a esa bajona también, ¿no? Que pueden contribuir a… Yo recuerdo hace unos meses cuando la última cumbre del clima, ¿no? El secretario de la ONU, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, diciendo en la apertura de la cumbre del clima estamos en una autopista hacia el infierno y con el acelerador apretado, ¿no? Dice, claro, si la ciudadanía oye eso, ya es como decir, pues sí, como decía, palomitas, ¿no? Nos sentamos a verlo. A veces también desde el ecologismo, con buenas intenciones, se contribuye a ese imaginario. Yo recuerdo campañas que se han hecho a veces, y esto ha habido mucha discusión también en el ecologismo sobre qué tipo de mensajes lanzar, ¿no? Si los mensajes negativos sirven para algo o no, o si queda otro tipo de mensajes. Pero recuerdo campañas de estas de usando fotomontajes o vídeos trucados para mostrar cómo serían ciertas zonas del planeta en el futuro, cómo serían ciertas zonas inundadas o en las que ha llegado la sequía o cómo han cambiado ciertas ciudades. Y que yo creo que eso para el espectador, para el ciudadano, acaba resultando fascinante también porque todos compartimos esa fascinación por el apocalipsis, por la destrucción, por las imágenes de ese tipo. Somos una generación o varias generaciones que llevamos en nuestro ADN la vivencia del 11S. Somos los que hemos crecido con las imágenes de las torres gemelas a la hora de comida en el telediario viendo en directo cómo caían y eso ya no lo ha superado nada. Después de haber visto eso, sentimos como una especie de fascinación por el apocalipsis y sobre todo por la espectacularización del apocalipsis. El derrumbe de las torres de distintos planos y queremos verlo así todo. Y cuando pensamos en el colapso futuro también pensamos que va a ser espectacular. Seguramente no, seguramente va a ser decepcionante, no va a ser ese tipo de espectáculo. Pero muchas veces desde el activismo se contribuye también a ese estado de ánimo distópico, distopizante y a veces también, o últimamente también, es verdad, desde el ecologismo, desde esta pelea que hay seguramente en el ecologismo entre colapsistas y no, entre quienes dan ya por perdido todo y dicen que el colapso, que venga y que venga cuanto antes para que pase y que ya podamos construir otra cosa. Entonces yo, frente a ese tipo de mensajes, que además sí creo que mientras que todo ese cine, toda esa sección de distopías de Netflix, creo que son más inofensivos, creo que lo que sirven es para sentarnos en el sillón y acomodarnos y tal, pero sí creo que ese otro tipo de discursos sí que causan estragos, sí que hacen daño y sí que acaban calando en la población y además en la población cada vez más joven. Porque hablabas tú de este podcast, yo me he encontrado mucho en los últimos tiempos yendo a institutos de secundaria, encuentros con estudiantes. Yo llevo tiempo, yo voy habitualmente a institutos, pero en los últimos tiempos, desde que venía ya dándole vueltas al libro, cada vez que voy a un encuentro con jóvenes siempre les pregunto por el futuro. O sea, yo ya soy el pesado del futuro. Yo voy a cualquier encuentro con chavales y siempre les lanzo la pregunta o les propongo algún tipo de taller para imaginar juntos, para escribir juntos y siempre les lanzo la pregunta del futuro, de cómo ven ellos sus vidas dentro de 30 años. Siempre les pongo una fecha, cuando tengáis mi edad, les digo siempre, cuando tengáis cuarenta y tantos, cincuenta años. Entonces siempre les propongo, a modo de juego, imaginar su vida, su ciudad, el planeta, la sociedad, cómo va a ser el futuro. Y me he dado cuenta, como en los últimos tiempos, ese estado de ánimo distópico del que hablaba está llegando a los más jóvenes. Entonces ahí sí tenemos un problema, claro. El problema no es que los creadores no seamos capaces de imaginar otros futuros que no sean distópicos o que los medios o que la política no sean capaces de lanzar otros mensajes a futuros que no sean negativos. El problema es cuando te encuentras a chavales de 15, 16 o de 12 años, que me los he encontrado en primero de secundaria, chavales de 12 años, a los que les preguntas por el futuro y no te dicen como cuando a mí me preguntaban con 12 años por el futuro y hablabas de coches voladores, de robots, de cosas así. No, no. Chavales de 12 años que directamente te hablan de aire irrespirable, sequía, desigualdad, violencia, que luego ya cuando hablas un poco más con ellos empiezan a buscar otro tipo de futuro y acaban dándole la vuelta. Pero el cómo ese tipo de discurso están permeando y calando en la sociedad, ahí sí tenemos un problema, porque ese estado de ánimo distópico no solamente tiene consecuencias hacia el futuro, la tiene sobre todo sobre el presente. O sea, lo que dejamos de pelear y lo que dejamos de disputar no es el futuro, es hoy, es aquí, es este presente o es el futuro de mañana mismo, es lo que dejamos de disputar. Entonces, frente a ese, aunque podemos discutir y durante horas de si realmente estamos a tiempo o no estamos a tiempo, de si ya hemos pasado el punto crítico, de si ya no hay nada que hacer, de si solo podemos, como dice Richman, colapsar bien, colapsar mejor, si ya solamente podemos aspirar no a un futuro bueno, sino al futuro menos malo, aunque así fuera, yo creo que estamos obligados a actuar como si no fuera así. O sea, tenemos que seguir y no dar por perdido. O sea, no podemos caer en el derrotismo, no podemos caer en ese fatalismo. O sea, yo no sé si estoy convencido o me quiero convencer de que estamos a tiempo y de que no está perdido y de que tenemos todavía mucho que hacer y que hay muchos cambios que hacer. Y además veo alrededor a muchísima gente que no solamente lo dice, no solo lo escribe, sino que además lo hace. O sea, gente que ya está practicando el futuro. Esta expresión que hemos usado, esta frase que hemos cogido para el relato, gente que está practicando el futuro no imaginándolo, no fantaseando, no escribiendo, sino que lo están practicando en su barrio, que lo están practicando en su centro de trabajo o en su pueblo o en el colegio de sus hijos, haciendo proyectos, iniciativas, experiencias que nos van a servir para el futuro y que lo están haciendo ya ahí. Y que a lo mejor hoy pueden parecer poca cosa, pueden parecer insuficiente, pero es por donde se empieza, por donde se empieza a construir algo. Sí, en ese sentido, pues esa aceptación casi estoica, absolutamente resignada, de la ecobajona, en el fondo es una indefensión aprendida, casi a base de golpes imaginarios. Sí, pero aparte tiene, perdóname que te interrumpa, porque una cosa que iba a decir antes se me ha quedado fuera. Hay algo que tiene en todo este tipo de discursos, todo discurso negativo hacia el futuro, todo discurso distópico, que acaba funcionando como una profecía autocumplida. Sí, sí. Y eso ocurre en todos los ámbitos, ¿no? O sea, estamos hartos de ver profecía autocumplida en todos los ámbitos de la vida, de la política, de la sociedad, ¿no? O sea, yo qué sé, en la economía, en la economía financiera, sobre todo en la bolsa, ¿no? Donde se dice que va a ocurrir algo y acaba ocurriendo inevitablemente. En la política, evidentemente, también hay mucha profecía autocumplida. Las encuestas electorales, ahora que tenemos encuestas electorales, si una encuesta electoral te dice que una fuerza política no va a llegar al 5%, no llegará al 5%, porque la gente le va a dejar de votar, porque no dice la encuesta, ¿no? Como ese tipo de profecía autocumplida, funcionan también. O sea, si nosotros asumimos, aceptamos y decimos que el futuro va a ser inevitablemente peor, el futuro va a ser inevitablemente peor, porque no vamos a hacer nada por evitarlo, porque vamos a dar los pasos en esa dirección, porque vamos a dejar de hacer cosas además, ¿no? Entonces, si nosotros decimos y nos convencemos de que ya es demasiado tarde, tengan por seguro que va a ser demasiado tarde, que no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, tenemos que resistirnos también hacia ese efecto de profecía autocumplida que tienen también todos estos relatos de futuro distópico. Sí, y bueno, me recuerda la primera conversación que tuvimos cuando hablábamos del futuro, precisamente de la idea del futuro y cómo cuando, por ejemplo, echamos la mirada atrás, ¿no? Y cuestionamos desde dónde se construye la historia, por ejemplo, desde el feminismo, ¿no? Cuando pensamos que no hay mujeres en la historia y resulta que se ha construido desde un lado y no del otro y tal, no nos hacemos esa pregunta en la construcción del relato sobre el futuro. Pero es que también tiene un carácter construido, no hay una esencia donde se nos aparezca de pronto el futuro como una especie de imagen de un destino escrito. Con lo cual, también hay una economía política detrás de la construcción del futuro. También hay instituciones que tienen mucha más capacidad de producir futuros, efectivamente, con ese carácter performativo, que tienen efectos sociales y que permean en la sociedad. Y un ejemplo muy claro, por no ponerme a hablar del mundo de las finanzas o, yo qué sé, o de Shell o de Exxon, cuando hacían estudios sobre el futuro y previsiones de escenarios, es el IPCC, ¿no? Que es una cosa muy mediática. Es que la ciencia también participa de esa construcción de futuros en base a la construcción de escenarios. El IPCC, y esto lo comentábamos en la primera charla, para quien no se haya mirado informes, y es como funciona la ciencia en general, cuando hace previsiones y a través de esas previsiones después deriva una serie de recomendaciones de políticas públicas, por ejemplo, en el caso del cambio climático, lo que plantea son diferentes escenarios, ¿no? El escenario del decrecimiento, el escenario del business as usual, el escenario no sé qué. ¿Cuál es el problema? Pues que, por ejemplo, la deriva que venimos teniendo, pensando en las emisiones, ¿no? Desde los años, desde el año 58, que llevamos teniendo como una medida como muy sistemática de las emisiones, en el Mauna Loa, bueno, hay una curva que se llama la curva de Killing, ¿no? Que es como la curva que más sistemáticamente ha ido midiendo emisiones desde el año 58, y vemos como hay, por ejemplo, gráficas donde te sitúan cada COP, cada congreso internacional, cada cumbre del clima, y tú ves como no hay ninguna bajada de emisiones. Donde hay una bajada quizás es en la pandemia, en la crisis de los 70, y poco más, ¿no? Entonces, el IPCC coge esa gráfica y proyecta emisiones, y vemos como seguimos en el escenario business as usual, seguimos aumentando, y tal. Y dices, vale, ¿qué parte de estas emisiones que estamos emitiendo, que estamos viendo, tienen un componente de profecía autocumplida, no? O sea, ¿cuánto de profecía autocumplida hay en esa gráfica? Esa es una pregunta que me hago yo siempre. O sea, ¿qué dimensión cualitativa, qué significado, qué imaginarios significan, qué paisajes, qué ciudades, qué dinámicas, qué vidas, qué economías hay detrás de esas líneas? ¿No? O sea, esto es un ejercicio que creo que está bien hacer. Y luego, por otro lado, el tema del miedo, de cómo plantearse el discurso del colapso, cómo plantearse la comunicación del cambio climático, cómo plantearse la comunicación de la crisis ecosocial, que te introduce en esta cosmovisión trágica de la que es difícil, o sea, que hace falta una imaginación y una destreza increíble de comunicación política para darle la vuelta y sacarle lo bueno, ¿no? O sea, esto requiere mucho trabajo intelectual y hay mucha gente metida en ello. Pero hay muchos ecologistas que, cuando se han realizado críticas dentro de los debates, han venido a justificar la lógica del discurso del miedo, ¿no? Y, por ejemplo, ahí, Yayo Herrero, persona a la que adoro, decía algo de, citando a Naomi Klein, en alguna, bueno, en varias entrevistas, decía que el miedo tiene una función porque te hace correr, o sea, si sabes hacia dónde ir, te ayuda a correr hacia dónde hay que ir, ¿no? Claro, tú dices, bueno, es cuestionable, por un lado, pero por otro lado, ¿en qué tiempos estás pensando? Y esto enlaza con lo que decías de la espectacularización del colapso, es decir, evidentemente, está pensando en unos tiempos muy cortos, pero es que la crisis ecosocial no es eso, no es una crisis de tiempos cortos, es una crisis de tiempos muy lentos y cuando necesitas una carrera de fondo, que es la que estamos haciendo, que por un lado es aburrida, pero por otro lado también es peligrosa, por eso, porque no estamos acostumbrados a esas temporalidades, pues el miedo no tiene esa función, ¿no? Entonces, creo que está bien también ajustar los discursos a los tiempos que realmente manejamos y deberíamos manejar. Sí, estaba recordando antes, porque me voy apuntando cosas que vamos soltando y que se me van quedando, ¿no? Cuando hablabas del aumento de las emisiones, ¿no? En las distintas cumbres, Y de lo que juegan también de profecía autocumplida y estaba recordando algo que leí hace un tiempo, ¿no? Que hablaba de, precisamente, de esta relación entre ciertos relatos, entre ciertas narrativas y al final nuestros comportamientos, no solamente hacia el futuro, sino aquí, ¿no? En ese sentido, el aumento de las emisiones, ¿no? Y me acuerdo de una entrevista con un documentalista, que ahora no recuerdo el nombre, ahora me acordaré, de un director de documentales, que decía que la industria más contaminante del mundo, decía, la industria más contaminante no eran las petroleras ni eran las eléctricas, que la industria más contaminante del mundo eran los medios de comunicación, venía a decir él, ¿no? Porque eran los que contribuían más que ninguna otra industria a ciertos comportamientos, a ciertos comportamientos que eran contaminantes, ¿no? Y yo lo enmendaría y diría que seguramente más contaminante todavía y una industria más contaminante todavía, aquí y ahora, ¿no? En el presente, que sería seguramente Hollywood, que serían las plataformas de contenido, que sería toda esta industria cultural que extiende y naturaliza y hace deseables formas de vida que hoy sabemos ya que son insostenibles, es decir, que no podemos mantener, que no podemos continuar y que, sin embargo, las consumimos una y otra vez y las replicamos y las deseamos, ¿no? Incluso, aunque no podamos llegar a ellas nunca, aunque no podamos tenerlas, pero las queremos, ¿no? Las deseamos y además contribuyen a que desarrollemos mayores y peores resistencias al cambio, ¿no? O sea, al cambio que tenemos que hacer, a las transformaciones que tenemos que hacer, a todo lo que vamos a tener que cambiar de nuestras vidas y de nuestra sociedad y de nuestro sistema y de nuestras formas de trabajar, de producir y todo, pues todas esas resistencias que ya tenemos aumentan, como digo, y se endurecen con todas estas ficciones, como digo, que nos hacen deseables esas formas de vida, ¿no? Y frente a eso, pues necesitamos otro tipo de narrativas, otro tipo de relatos, ¿no? Necesitamos, sí, necesitamos otro tipo de productos culturales también, o sea, necesitamos una cultura para la batalla climática esta que tenemos que dar, necesitamos una cultura climática, necesitamos una cultura que proponga también ese tipo de ficciones, que además de la batalla en el mismo terreno, que proponga películas también, que proponga series, que proponga también, que no sea una cultura para los ya convencidos, que no sea una cultura para activistas, que no sea una cultura para una minoría, una cultura que esté en la calle, como estamos aquí hoy, ¿no? Y para eso necesitamos otro tipo de relatos, porque además la lucha climática que tenemos que dar, o sea, la que tenemos que dar en la ciudadanía en los próximos años, necesita también una cultura que la acompañe. O sea, no ha habido a lo largo de la historia ninguna gran transformación, ningún gran movimiento histórico, ninguna revolución que no haya tenido su cultura, su cultura que la acompañe, que no vaya de vanguardia, que no vaya por delante, pero que la acompañe, ¿no? Quiere decir, la tuvieron las revoluciones liberales, las revoluciones socialistas, la tuvo el nacionalismo, la tuvo el anticolonialismo, la tuvo el feminismo, que ha habido siempre una cultura, una serie de obras, de artistas, de creadores, de formas culturales que estaban ahí acompañando, ¿no? La ha tenido el antifranquismo, por no irnos tan lejos, ¿no? Aquí en España, la transición española también tuvo su cultura de la transición que acompañaba también el proceso, más cercano todavía, el 15M, ha habido también una cultura del 15M, Salvando las distancias entre unos procesos y otros, pues para dar esta batalla climática necesitamos una cultura climática, necesitamos armarnos también con ese tipo de relatos que hagan, que venzan esa resistencia y que hagan, no solo posible, sino deseable, esos cambios y esas transformaciones, ¿no? Entonces, sin exagerar la importancia del relato, que muchas veces gastamos horas y horas y conferencias y ciclos hablando de cambiar el relato, de cambiar la narrativa, que a mí a veces también me genera cierta precaución, si no estaremos aquí como aceptando de alguna manera una derrota, de como no podemos cambiar las cosas, cambiamos el relato, como no somos capaces de pelear el futuro, imaginemos el futuro, como no somos capaces de cambiar la realidad, cambiemos su relato, hay veces que me da un poco de miedo, cuando en realidad lo que importa y donde tenemos que poner toda la fuerza no es en el relato, no es en la narrativa, es decir, donde se cambian las cosas, las transformaciones que vienen por delante no se van a conseguir, por mucho que estemos aquí diciendo con otra narrativa, con otro relato, con novelas o con películas, se van a conseguir desde el activismo, desde los movimientos sociales, desde la política, es con lo que se va a conseguir, pero también necesitaremos esa cultura que la acompañe, O sea, yo creo que esa, como digo, sin exagerar tampoco el papel de la narrativa, del relato, pero tampoco lo podemos minusvalorar, es decir, sin una narrativa, sin un relato que nos lo haga deseable, no lo vamos a hacer tampoco, o sea, no vamos a aprender ninguno de esos cambios, entonces a mí me interesa mucho, cuando hablaba antes de los últimos tiempos de lo que me voy encontrando, de los proyectos que van saliendo, pues me he encontrado ya unas cuantas iniciativas de, digamos, de zonas de encuentro entre el activismo y la cultura, entre ecologistas, movimientos sociales y creadores culturales, en las que ponen en común, en las que unos proponen a otros, en las que salen cosas ahí, y eso que todavía está un poco en ciernes, en pañales, pero de ahí yo creo que van a salir muchas cosas y necesitamos más, necesitamos más, generar también más relatos, estaba recordando antes como hace unos años también, yo creo que fue, no sé cuánto después de la pandemia, con los últimos años me pierdo la fecha, no sé si leíste la noticia que salió del Ministerio de Defensa francés que habían cargado a un grupo de escritores y guionistas de ciencia ficción, les habían cargado para que imaginaran, para que hicieran un ejercicio de imaginación de futuro para anticipar precisamente escenarios de futuro, entonces el Ministerio de Defensa francés le encarga a unos en cuya imaginación confía para que imaginen por dónde va a ir el futuro, cuáles son esos escenarios futuros para anticiparlos, para prepararse, pero en todos los casos escenarios de futuro distópicos, es decir, lo que le encargaba era dinos por dónde puede romper esto, decirnos por dónde puede acabar esto reventando, por dónde pueden venir los problemas, cuáles son las amenazas, cuáles son los riesgos que vamos a enfrentar. Yo echo de menos que hubiera también un ministerio de no sé qué, un patricio de ministro, ya que lo tenemos aquí, que encargara a los creadores, que encargara a los creadores ese otro tipo de imaginarios también, o sea, que les propusiera también anticipadme, imaginadme, vamos a pensar otro tipo de relatos también de futuro, otro tipo de futuro para empezar a trabajarlos también. Nos has tocado demasiadas cosas y a mí no me queda tiempo para hablar de todo lo que me gustaría hablar porque has tocado demasiadas cosas que me apelan. Lo primero sobre la cultura fósil de la que hablas, evidentemente hay un término para eso y es cultura fósil, es decir, cómo nuestra cultura actual se ha construido históricamente en base a una disponibilidad energética y a una naturaleza barata que ya no existe. Y a eso se le llama cultura fósil, de hecho yo también, aparte estoy como en un grupo de investigación que se llama Estética fósil que nace particularmente de esta idea y hay un libro que se llama Estética fósil, ya que estoy pues le voy a hacer publicidad a esta persona, de Jaime Bindel que es el que lleva este proyecto que precisamente él se centra más en la energía, podría estudiarse también por ejemplo el imaginario de la naturaleza o muchísimas otras cuestiones, él habla de los imaginarios de la energía por el papel también absolutamente relevante que ha tenido el consumo energético en la producción de cambio climático, el binomio energía-clima que se llama y es que efectivamente no solo la cultura sino la ciudad, la propia dinámica urbana se ha construido sobre una cultura energética y una disponibilidad energética que ya no va a existir, ¿no? Entonces, evidentemente no es solo la imaginación narrativa sino la propia supervivencia y la reconciliación con nuestro propio soporte vital que es la tierra, la casa y el cuerpo, ¿no? Necesitamos construir otra cultura que se haga cargo del metabolismo, ¿no? Hay autores, por ejemplo, que hablan del derecho al metabolismo y el derecho al metabolismo pasa también por cómo miramos ese metabolismo, ¿no? Esa dimensión energética, esa dimensión material de la que depende la cultura. La cultura tiene una base material siempre, no se sostiene sobre la nada. Así que, absolutamente de acuerdo. Yo ahora, de hecho, estoy como intentando redirigirme desde mi activismo previo, pues, construirme un poco en ese camino, también como arquitecta, ¿no? Y, por ejemplo, yo ahora vivo en Madrid, soy reciente en Madrid y trabajo de arquitecta allí, ¿no? Entonces, en mi estudio particularmente tienen muy presente la ecología política, es como una de las líneas principales del estudio y han colaborado mucho con Matadero Madrid. Ahora Matadero Madrid tiene una línea de trabajo desde hace un año, un par de años, que va totalmente ahí, ¿no? Y se están convocando como muchos diálogos entre la sociedad y los espacios culturales. Y también es bueno porque no solo la cultura históricamente o hasta ahora no se ha hecho cargo de los límites materiales, de la dimensión material y toda esta cuestión de los imaginarios de la crisis ecosocial, digamos, o de la naturaleza o de la energía, sino que también ha ocurrido algo y es como una especie de autonomía de la cultura de lo social, ¿no? Una especie de separación entre la cultura popular, absolutamente elitista, y la cultura de museo, la alta cultura, digamos, ¿no? Que también es un problema político. Entonces, poner en diálogo no solo la ecología con la cultura, que también se viene haciendo desde fuera de España desde hace más tiempo y tal. El problema también aparece cuando ese discurso y esa construcción cultural solo se reserva a espacios absolutamente elitistas, ¿no? Hay que cruzarlo mucho más con la dimensión popular y de esto hablaba mucho Mark Fischer, ¿no? Con los modernismos populares. Entonces, por ese lado, completamente de acuerdo. De hecho, es el camino en el que yo, a mí me gustaría construir mi proyecto vital. Y por otro lado, es que has citado muchas cosas. El tema de las utopías, ¿no? O sea, claro, ¿hasta qué punto centrarnos en la narrativa y centrarnos en algo que es al final simbólico, va a producir un cambio estructural? Gramsci, por ejemplo, hablaba de la simetría temporal, es decir, la velocidad de cambio de algo como una superestructura social, ¿no? Que construye, de facto, nuestro mundo y que se ha construido durante siglos y la dimensión temporal de la estructura, es decir, algo que lleva cambios mucho más lentos y mucho más a corto plazo, ¿no? Entonces, ahí hay una tensión política evidente que se tiene que medir muchísimo estratégicamente. Y voy a intentar abreviar. Y es que, en la utopía, hay muchísimas nociones de utopía. Históricamente, hemos entendido la utopía como no lugar, ¿no? O como un horizonte hacia el que caminar del que hablaba Galeano. A mí me ponía un poco nerviosa esa noción de utopía porque es una mirada muy contemplativa de la utopía. Es decir, en el fondo, creo que se basa en una noción muy romántica de la imagen o del paraíso o del Edén, ¿no? Una mirada edénica que no me parece para nada realista. Y me interesa la mirada marxista. Hay dos palabras que no suelen ir juntas, ¿no? Y son la de utopía y construcción de poder político. No podemos pensar utopías en serio, no podemos tomarnos la cultura en serio si no tenemos en cuenta la cuestión del poder político y la estrategia política. Y es un peñazo, pero es que es así, ¿no? Y tomarse en serio eso pues también pasa por pensar cómo construimos poder político, ¿no? Y de esto hablaba mucho pues Marx, lo siento, voy a citar a Marx, que fue su cumpleaños el otro día. Y Marx hablaba precisamente de la utopía, bueno, criticaba mucho a los socialistas utópicos que en el siglo XIX planteaban como imágenes edénicas de la utopía como horizonte, ¿no? Y él se planteaba la práctica de la utopía, podríamos pensarlo como práctica del futuro, ¿no? Esta dimensión de la praxis de la agencia social a la hora de construir el mundo, ¿no? Y que creo que es uno de los grandes aportes que hace el pensamiento marxista, pensarnos como agentes sociales, agentes políticos capaces de construir las cosas, ¿no? Y es que todo se construye en este mundo, al igual que la cultura y las ficciones. Entonces, él hablaba de la utopía como esa capacidad para identificar fallas en el presente y esa labor no solo de imaginar espacios y lugares mejores, sino caminos que recorrer, itinerarios, es decir, proyectos políticos afirmativos, propositivos, que piensen construyendo, ¿no? Y es esta mirada de la utopía la que a mí más me interesa y que tiene mucho que ver con la labor de la creación política y la creación cultural. Bueno, el hecho de que en los últimos tiempos se esté recuperando la palabra utopía, yo creo que ya es un paso, es decir, porque es una palabra que estaba muy desprestigiada, ¿no? O sea, habíamos asimilado lo utópico a lo ingenuo, ¿no? A lo dogmático también. Siempre, hemos dado por hecho siempre que la utopía en realidad era el principio de la distopía o que era el reverso de la distopía o que la utopía era la distopía de otros. Es decir, tenemos ahí una distancia cultural de los últimos tiempos, de los últimos décadas seguramente con la utopía que en otras épocas a lo mejor han podido jugar otra función y el hecho de que en los últimos tiempos estemos reivindicando la palabra, que estemos recuperándola, aunque sea siempre adjetivándola, siempre sea poniéndole algo, ¿no? Nos da como miedo decirlo, ¿no? Nos da miedo de hablar de utopía y entonces hablamos eso, hablamos de las utopías reales, ¿no? Que a mí es un término que me gusta, ¿no? de las utopías reales y además es el tipo de utopías que yo creo que tenemos que proponer, O sea, no tenemos que hacer un ejercicio de fantasía política, sino de imaginación política, que no son lo mismo, ¿no? Y tienen que ser utopías reales en el sentido de utopías con toma de tierra, utopías con los pies en el suelo, utopías para ya, para mañana, no para dar el salto que las utopías solían dar siempre a varias décadas o varios años en los que nos situamos en ese futuro, sino utopías, como digo, no fantasías políticas, construidas con lo que ya existe, con lo que ya se está haciendo, o sea, ya hay mucha gente, como decía antes, que está llevando, que está practicando el futuro, ya hay muchos colectivos y mucha gente que está haciéndolo, ¿no? Y que, como digo, que a lo mejor tienen ahora un alcance pequeño, pero hay mucha gente que lo está haciendo, que lo está teorizando, que lo está escribiendo, que lo está discutiendo, que lo está llevando a la práctica también, que lo está experimentando, entonces, ahí yo creo que es donde se abren esas posibilidades, y en muchos casos además lo están haciendo siguiendo otra vez a Eric Olive Wright, lo de las transformaciones intersticiales que decía él, en esas grietas en las que se van situando, en las que van trabajando y que van ensanchando esas grietas y yo creo que hay un potencial muy importante, pero lo que pasa es que es verdad que cuando lo piensas en términos de lo que tenemos por delante, lo que tenemos que hacer, todos los cambios que hay que hacer, el tiempo que tenemos, la presión que tenemos, pues es cuando piensas que no, que no es posible, que eso es muy pequeño, que no va para nada y sin embargo yo creo que hay ahí algo y aunque la cultura en efecto esté llegando seguramente tarde y vaya por detrás y yo hablaba antes de que necesitamos esa cultura del clima, esa cultura climática y seguramente vamos todavía muy lentos en eso y va muy por detrás del activismo además, yo creo que la cultura le está costando además coger el paso, pero aunque la cultura vaya lenta, yo sí creo que hay motivos para cierta esperanza, para pensar que igual que hay toda esa otra gente que lo está haciendo, que lo estáis haciendo, que lo estáis haciendo desde Te Incluyo a Ti por Friday for Future, por todos los colectivos en los que estás metida, por todos los trabajos que venís haciendo, pues también yo creo que están pasando cosas en los últimos tiempos que invitan a cierta esperanza, a que sí que están empezando a cambiar cosas, que en esas transformaciones y esos cambios que necesitamos a futuro y que pasan además por un cambio de mentalidad que nos va a costar, para el que nos vamos a resistir, pues yo sí creo que van apareciendo señales, van apareciendo ahí ciertas señales en los últimos tiempos, pues después de la pandemia ha pasado mucho con mucha gente joven además también, con gente que de repente parece que ha hecho clic y que ha cambiado de mentalidad, con todo esto que se ha venido hablando, de lo que hay mucho que discutir, pero hay algo ahí también, lo de la gran renuncia, que se hablaba en Estados Unidos, que aquí, que en la versión española es los bares no encuentran camareros, la versión española de la gran renuncia, los bares no encuentran camareros porque hay gente que no quiere ya, que no está dispuesta a trabajar así, entonces eso unido a ciertos activismos de los últimos tiempos, al aumento de la conflictividad laboral también, al aumento de las formas de lucha sindical, llevadas además al terreno de la vivienda también, la lucha de los inquilinos, yo creo que todo eso lo que viene es empujando precisamente y viene empujando ese cambio y debería darnos algo más de esperanza frente a todo ese futuro distópico del que comenzábamos hablando. Sí, y había una cita que me ha apuntado, me ha apuntado muchas citas y me estoy dejando la mitad de las cosas que me había apuntado, pero que bueno, que realmente es volver un poco sobre lo que había dicho, pero un teórico de las utopías que fue Ernest Bloch que tiene varios libros sobre esto y tiene uno que son tres tomos que se llama El principio esperanza, era un teórico de todo esto, decía esto y creo que es como revelador que alguien experto en esa cuestión hable de la utopía así y decía que el presente y el futuro no pueden ser mirados y tratados de manera contemplativa sino que necesitan práctica en cuanto a la acción y la voluntad y en cuanto a la toma de decisiones. Es decir, la utopía no tiene sentido sin su práctica y esto es algo pues absolutamente central. Y luego hay otra cuestión que tengo como dos temas de los que me gustaría hablar, no sé si hablar de uno o de otro. Venga, en el libro voy a hablar del deseo, ¿vale? O sea, porque también aparte de esta cuestión que hemos oído en todas partes o que se viene hablando ya desde hace mucho tiempo de la necesidad de construir unos imaginarios y tal y pascual también se habla mucho de la necesidad de la necesidad de construir deseo, ¿no? Y esto es algo que tocas tú en el libro y que tenía un pasaje apuntado para leer porque creo que también ilustra muy bien una de las tensiones en las que se ha encontrado, se ha venido encontrando en el movimiento ecologista, ¿no? Especialmente el que habla específicamente sobre decrecimiento, que es otro de los grandes miedos de la renuncia material de nuestros niveles de vida que, bueno, se pintan como algo necesariamente malo y tal. Entonces, en muchos espacios de pensamiento ecologista, entrevistas de pensadores, etcétera, muchos han citado la necesidad de construir deseo. Pero se quedaban ahí, ¿no? Como nos quedamos cuando hablamos de imaginarios. Sí, necesitamos nuevos imaginarios. ¿Vale? ¿Y qué? ¿Cuáles? ¿Vale? ¿Y deseo? ¿Qué deseo de qué? ¿Qué es el deseo? Porque nos hemos metido a pensar sobre el deseo, ¿no? No sé. Entonces, esto es como una pregunta que me venía yo haciendo también cada vez que leía a alguien decir necesitamos construir deseo. El deseo es un dispositivo político y es como vale, ya está. O sea, no te da opción hacer nada al respecto, ¿no? Entonces, bueno, yo me hice varias preguntas. ¿Me voy a saltar el pasaje o no? No sé, ¿qué hago? ¿Lo leo? Bueno, voy a leerlo. Es que no sé cuánto tiempo queda, por cierto, son las 8 y 5. Sí, no sé los tiempos que tenemos para pasar la palabra también, para que no sea solamente aquí hablando. Vale. ¿Cuánto ratito? No, digo sobre todo para poder pasar la palabra. Claro, por eso. Vale, venga, voy rápida. Voy rápida. Vale, pues entonces, Segismundo, el protagonista de la novela, cuando habla de deseo, yo creo que ilustra bien este conflicto que tenemos, ¿no? Y él dice, pueden usar todos los efemismos que quieran, pero es miseria, empobrecimiento, vivir con menos, con mucho menos, eso es lo que proponen y ese es su límite y será su gran fracaso, la gestión del deseo. No pueden conseguir que dejemos de desear, que deseemos de otra manera. La mayoría de la gente, también esos desgraciados que estaban hoy en el comedor, sobre todo ellos, la mayoría de la gente desea, deseamos con fuerza, deseamos mucho más de lo que pueden ofrecernos en un economato, un comedor, una comunidad. Somos capaces de muchas renuncias, pero seguimos deseando. Pueden limitarnos la oferta de productos, impedirnos ciertos consumos, pero no pueden conseguir que dejemos de desearlos. Ahí no hay transición posible. No pueden ofrecernos nada que compense la renuncia al deseo. La vida es mucho más que techo y comida. Incluso quienes no tienen garantizado el techo o la comida, también ellos desean con fuerza. Dile tú a la gente que se olvide de ir alguna vez en su vida a, qué sé yo, Nueva York. Ni siquiera importa que la mayoría no podrá de facto ir nunca a Nueva York. Lo que les estás pidiendo es que renuncien al deseo de ir a Nueva York. Y aquí, claro, a mí ese párrafo me apeló bastante porque, uno, personas como Emilio Santiago que va a estar el próximo día, él habla de la lujosa pobreza, por ejemplo. Y todos esos discursos que hablan de lo que necesitábamos, de los imaginarios y tal, se centran en las necesidades. Y luego concluyen que necesitamos deseo y es como, vale, pero es que deseo y necesidad no es lo mismo, ¿no? Entonces yo, al respecto de esto, pues se me fue un poco la olla y empecé, o sea, me empecé a preguntar por el deseo y dije, esto es reciente, ¿vale? Pero me empecé a preguntar por el deseo y digo, ¿y quiénes hablan del deseo? ¿Quiénes son expertos en deseo? Y bueno, soy muy escéptica, pero acabé en el psicoanálisis, ¿vale? Leyendo un lacaniano, ¿qué voy a hacer? Yo que sé, no soy lacaniana, ¿vale? Soy muy escéptica con las premisas de eso, pero dicen cosas muy interesantes sobre el deseo, ¿no? Y en el fondo, eso tiene mucho de político, porque cuando haces una lectura desde lo político, ¿no? Pues te puede aportar muchas luces, ¿no? Entonces, ¿qué dice un lacaniano sobre el deseo? Y aquí leo otro párrafo que quería contrastar con el párrafo este de Segismundo, que me parece muy bonito lo que dice. Pues dice un lacaniano sobre el deseo, con la promesa de liberar al deseo de una moral antigua y represiva, el discurso del capitalista termina por ratificar su propia muerte, porque el deseo para ser fecundo, para ser generativo, para alimentar otros deseos, para animar el horizonte positivo de algo más, necesita de una ley. Por esta razón, el deseo no debe confundirse con el arbitrio, el capricho, la volubilidad o con la ausencia de ley. Si esto sucede, se termina fatalmente por sostener una versión radicalmente perversa del deseo, perdiendo la dimensión propiamente creativa. Y esto me parece muy bonito, ¿no? La palabra deseo no define en efecto un goce ilimitado sin ley, errático, exento de responsabilidad, ferozmente compulsivo y disoluto, sino más bien la capacidad de trabajo, de emprendimiento, de proyecto, de empuje, de creatividad, de invención, de amor, de intercambio, de apertura y de generación. Deseo no es solo consumación del objeto y de sí mismo, sino también lo que se resiste a cualquier sueño totalitario, ¿no? Y luego en otro párrafo dice la carrera frenética de la máquina del discurso del capitalista quisiera cancelar el deseo y hacer que exista solamente la utopía nihilista de un consumo sin satisfacción y sin comunidad posible. Entonces, creo que empezar a dialogar con otras miradas del deseo puede ser muy productivo para pensar la crisis ecológica, ¿no? Sí, puede ser muy productivo además para eso de lo que hablamos tanto pero que en realidad no sabemos cómo hacerlo, que es lo de desear de otra manera, educar otro deseo, proponer otro tipo de deseo. Lo decimos mucho, lo teorizamos mucho, escribe mucha gente sobre ello, pero realmente no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Pero yo hablaba del deseo, escribía del deseo en la novela porque a mí me preocupa como una forma de resistencia, claro, de resistencia al cambio, de resistencia a las transformaciones que van a venir a transformaciones que va a haber en nuestra vida que además ni siquiera son una cosa ya de elección, o sea, no es que vayamos a poder elegir entre renunciar a ciertas cosas o no o mantener ciertos hábitos de vida, ciertos consumos, ciertos consumos que hoy entendemos casi como un derecho, ¿no? Es que no es una cuestión de elección, o sea, es que vamos a tener que, es como el decrecimiento, o sea, el decrecimiento ya no es una discusión de crecimiento, sí, decrecimiento, no, es más bien una discusión de decrecimiento cómo y cuándo, ¿no? ¿De qué manera hacerlo? O sea, si lo hacemos por las buenas o lo hacemos por las malas, pero no va a ser una elección de elegimos decrecimiento, no, no, el decrecimiento nos va a caer encima si no lo organizamos, si no lo preparamos, ¿no? Y la discusión es de qué manera lo hacemos, de qué manera lo hacemos para que no solamente sea ese futuro que queremos, no sea solamente ecológicamente viable, sino que sea socialmente justo, es decir, que la renuncia se reparta bien, es decir, que no renunciemos, como dice en la novela, no renunciemos a ir a Nueva York, aunque la mayoría no vayamos a ir a Nueva York, pero no renunciemos al deseo de ir a Nueva York, mientras otros están haciendo viajes a la luna o este tipo de viajes, ¿cómo se llama? Se me ha ido la palabra, espaciales, sí, vamos, viajes orbitales, ¿no? Mientras los demás dejamos de coger el avión, otros están haciendo este tipo de viajes, ¿no? Entonces, a mí esa es una de las discusiones que obviamente tenemos que dar, una de las patallas que tenemos que dar, que es la del deseo, el cómo hacer que no vivamos o que no lo sintamos en términos de pérdida, de renuncia, de lujosa pobreza que sigue siendo pobreza, me gusta más la expresión, antes se dijo lo del vivir sabroso, ¿no? Que es el título creo que de mañana o de pasado, que es eso de Francia Márquez, ¿no? De la vicepresidenta colombiana, ese vivir sabroso, esa vida buena de la que hablamos muchas veces, que es vivir con menos, pero es vivir mejor con menos, que estabais leyendo ahí lo de mejor con menos que tenéis este año en las prácticas artísticas, ¿no? ¿Cómo, de qué manera somos capaces de cambiar en efecto de nuestro deseo, de cambiar nuestras prioridades, de cambiar nuestras necesidades para no vivirlo en términos de renuncia, en términos de pérdida, en términos de empobrecimiento? Porque si no, lo que va a haber es mucha resistencia, porque además lo estamos viendo ya, o sea, cuando se hace cualquier propuesta tímida, además, desde una institución, desde el gobierno, para ciertas cosas que afectan a nuestros consumos, a esos consumos que, como digo, vivimos como si fuera un derecho humano que no podemos renunciar y vemos cuál es la respuesta, la resistencia que surge, ¿no? O sea, cada vez que sale el Ministerio de Consumo, sobre todo, ¿no? El Ministro de Consumo diciendo que hay que comer menos carne, ¿no? Y hace una campaña con el tema de la reducción del consumo de carne, que es algo de lo que deberíamos estar todos ya convencidos, o sea, que es algo de lo que hay más que evidencia, pero sale el Ministerio de Consumo recomendando que en vez de comer carne todos los días, comamos carne tres veces a la semana, yo no como carne, te lo digo, pero sale el Ministerio de Consumo diciendo y ¿cuál es la respuesta? La respuesta es gente en las redes sociales poniendo la foto de su chuletón diciendo pues mira, me como dos chuletones hoy y aunque eso es la caricatura y salen los de siempre y salen los de siempre en las redes sociales, en la prensa y tal, pero luego pones la oreja en la calle y te das cuenta de que hay mucha resistencia y que te dicen lo mismo y que te dicen hay que ahora nos quieren quitar la carne, es que nos quieren quitar, es que no quieren que viajemos, que no quieren tal. Entonces, ¿cómo nos convencemos? No como convencemos, sino como nos convencemos, nosotros los primeros, de que esto no es una pérdida, de que esto es vivir con menos pero vivir mejor con menos y que a lo mejor renunciar a ciertos consumos y a ciertas formas de vida nos va a dar otro tipo de bienestar, nos va a dar otro tipo de ganancia. Si tú lo planteas en términos de lujosa pobreza, si lo planteas en términos de a cambio de dejar ciertas cosas, vas a tener más tiempo, vas a trabajar menos, vas a tener más tiempo con tu gente, vas a vivir más tranquilo, te vas a quitar de este estrés, de esta ansiedad, de esta aceleración con la que vivimos, pues a lo mejor lo pensaríamos de otra manera, si realmente, pero para eso necesitamos también un ejercicio de visualizarlo, de imaginarlo y para eso, vuelvo otra vez atrás, necesitamos también esos relatos. Igual que está toda esa industria contaminante que es la ficción audiovisual que nos está permanentemente mostrando modelos de vida insostenibles, casas insostenibles, coches insostenibles, viajes, formas de vida, hábitos de consumo, pero que se nos muestran deseables, pues necesitamos también esos otros relatos que nos muestren esa otra vida posible que hoy no la tenemos, no somos capaces de visualizarla para que sea también deseable o al menos que no sea deseable para que no genere esa resistencia, porque si no va a ser muy difícil, si no este cambio de vida, este cambio de mentalidad que necesitamos va a provocar, como lo está provocando ya, mucha resistencia a lo que vamos a vivir como una pérdida, claro. Sí, totalmente y bueno, en este sentido, pues no sé hasta qué punto Emilio estaría de acuerdo ahora con su propio término. Claro, tú oyes Lujas a pobreza y solamente has oído pobreza, no has oído nada más, pobreza, no lo tienes. Ya, es como un poco, sí, caricaturizar su propia posición, pero sí, y de hecho, bueno, yo creo que ahora hay varios colectivos. por ser justos, Emilio y Héctor en el libro este de Cacer en Caso de Incendio, desarrollan muy bien el tema y no se quedan simplemente en la frase o en cómo llamarlo, sino que realmente profundizan en cómo podría ser esa otra vida, ese vivir sabroso del que hablábamos, ese vivir con menos, ese vivir mejor. Sí, y lo reformulan y yo creo que sí que lo plantean bien y hay otros espacios donde directamente están pensando ya en eso, al final es pensar la comunicación política del ecologismo. Vale, no sé si deberíamos como ya abrir las preguntas. Sí, por lo menos abrir, para quien quiera. Vamos a darle la gracia y un aplauso a nuestros amigos porque ha sido realmente interesante. Gracias. Bueno, pues ahora es vuestro turno. Ya sabéis que en los actos de Cartagena Piensa es fundamental la participación del público y os toca coger la palabra y preguntar o decir. Bueno, en primer lugar felicitaros por el coloquio que habéis mantenido, muy enriquecedor, por supuesto. Y bueno, en relación con los términos que habéis planteado entre el ecocolaxo y el tecnoctivismo, puede haber una posición intermedia que puede ser ese decrecimiento al que tú apuntabas, un decrecimiento racional, un crecimiento progresivo. A veces la gente cuando le habla de decrecimiento piensan en que vamos a volver a una etapa donde estamos de nuevo con el taparrabos. Y yo en muchas ocasiones en las charlas que doy le planteo a los alumnos, sobre todo a la gente joven, ¿cómo es posible que vayáis a un bar donde utilizáis los cubiertos, los vasos, los platos que han utilizado miles de personas y no os da asco y no utilizáis una camisa o un pantalón de segunda mano cuando la industria textil es la segunda industria más contaminante de todo el planeta? Esa concienciación y ese paso para erradicar ese poder que tú decías, la primera industria contaminante es el sector de la comunicación, totalmente de acuerdo, porque sin su colaboración difícilmente podríamos conseguir esos objetivos. El kit de la cuestión está en cómo se consigue esa concienciación de ese sector de la comunicación, en lo que yo tengo más dudas de cómo conseguirlo. A ver qué opináis vosotros al respecto. Sí, yo insisto donde comenzaba y por eso también yo quería escucharos porque yo creo que esto es una tarea compartida y una tarea colectiva, esto no lo vamos a hacer los escritores ni los guionistas ni los directores, creo que esto tiene que ser un trabajo mucho más social, más de sociedad. Hablaba antes de esa cultura que se hacía al margen de la sociedad, que se había independizado de la sociedad. Pues frente a eso lo que necesitamos precisamente es, yo hablaba antes de esas zonas de encuentro que está habiendo entre ecologismo y cultura, entre movimientos sociales y creadores, necesitamos también mucho más espacio de los que poner en común, de los que puedan salir también esas ideas, también, esa imaginación, yo creo que esa tarea de imaginación que tenemos que hacer y de lo que estamos hablando es una imaginación colectiva, es una imaginación colectiva y una imaginación política, no es la imaginación del autor como lo hemos visto siempre, encerrado en su estudio, en su despacho, a solas con su creación y tal, no, 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 necesitamos este tipo de ejercicios de poner en común y de imaginar juntos porque si no, no, no vamos a ser capaces y ser capaces de ofrecer otro tipo de relato frente a esos relatos que lo acaparan todo, que son esa industria, en este caso audiovisual, pero podríamos hablar de muchas otras ficciones, pues obviamente es una tarea que se nos presenta como imposible, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a ser capaces de ofrecer relatos que resistan mínimamente a lo que nos está llegando? Pero tenemos que hacerlo, claro. Bueno, yo estoy de acuerdo con Isaac por contestar también a la pregunta y pensaba cuando hablabas en mi experiencia en Fridays for Future porque yo cuando, bueno, esto fue ya hace casi cuatro años, ¿no? Pero, bueno, cuatro años de hecho, cuando empezamos con todo esto ni de palo nos pensábamos que íbamos a tener el impacto mediático que tuvimos. De pronto, de la noche a la mañana, personas que no habíamos jamás lidiado con un medio de comunicación, nos veíamos haciendo ruedas de prensa, pensando en comunicación política, pensando si hablar de capitalismo o no, pensando si mencionar la palabra de crecimiento o no, cómo explicar el decrecimiento sin hablar de decrecimiento, todas estas cuestiones, ¿no? Y realmente lo que nos encontramos fue que había muchísimo interés por parte de muchos periodistas muy voluntariosos y muy interesados en la cuestión, o sea, hay mucho interés por parte de muchos periodistas que realmente quieren hacer un buen trabajo de comunicación, o sea, yo me he encontrado con muchísimos y yo era portavoz, o sea, yo he estado en radio, en televisión, en tal, y es verdad que cuesta mucho hablar de lo que no es emergencia climática, ¿no? O sea, tampoco llegamos como a poder construir un relato o una, no sé, un discurso más afirmativo en ese sentido y es que también nos faltaba mucho respaldo del entorno, ¿no? ¿De dónde podíamos volver nosotros en cuanto a fuentes de información para expresar o para plantear medidas o reclamos, etcétera? Pues de los informes científicos, del IPCC, de lo que venía comunicándose hasta el momento en relación a la emergencia climática. ¿Qué pasó también que se instauró el término emergencia climática? Eso lo planteamos nosotros, o sea, yo he estado en asambleas donde decidíamos que íbamos a hablar de emergencia climática y todo, y bueno, y montamos la declaración de emergencia climática de la UPC, la del Ayuntamiento de Barcelona, la de, o sea, la de unos cuantos espacios que luego se extendió, ¿no? Y realmente lo bueno de eso es que si logras dar con cuestiones clave, ¿no? Con ideas clave que puedan, generar esa proliferación y que ayuden a empujar en esa dirección puede ser interesante, más allá de plantear espacios como este que también dan ese respaldo que necesitamos, ¿no? Sí, buenas tardes. Hay una cosa que has dicho, Isad, de que no podemos dejar todo, digamos, todo lo posible por hacer a nivel de sociedad en lo que es la narración, ¿no? Lo imaginario, Pero yo creo que sigue siendo una cosa importantísima, ¿no? El problema es la capacidad que tenemos o que tenéis quienes podéis crear narraciones con un sentido distinto, con un final algo más positivo, algo más factible, de poder irradiar esas ideas, ese imaginario al conjunto, a la sociedad y que permitan al menos dar un paso adelante, ¿no? Pero hay otra cuestión ahí ligada a esto y es que no somos conscientes realmente de la importancia de lo imaginario. Tú has mencionado ahí ese ejemplo del Ministerio de Defensa francés que encarga a un equipo de gente de pensar un poco el futuro. Yo me estaba acordando de que hace unos cinco años, creo que fue en el 2018, un periodista americano experto en análisis económico informa que en grandes corporaciones como la Constructura de Aviones Boeing o como la de Prenta Deportiva Nike llevaban varios años contratando a un equipo de escritores de ciencia ficción. Es decir, las grandes empresas van muy por delante en este campo como muchos otros. Llevaban ya tiempo contratando a estos equipos porque gracias a ellos lo que les planteaban es qué va a pasar en el futuro con las zapatillas Nike, qué va a pasar en el futuro con las aviones Boeing. Y aparte de sus equipos financieros, analistas, económicos, etcétera, este tipo de análisis, de discurso, de narrativa les permitían y les siguen permitiendo porque las grandes empresas siguen estando sobre todo en California. Hay varias empresas especializadas en estos escritores de ciencia ficción que ofrecen sus servicios a otras empresas les permiten diseñar el futuro. Entonces, que tengamos en cuenta que esto es importante y que esto hay que, de alguna manera, trabajarlo. Y yo creo que el que haya escritores como es tu caso y otros, hay que levantar el sombrero porque es lo que nos permite realmente dar unos saltos importantes. Ligado a esto, yo creo que también hay que tener en cuenta lo que serían elementos disparadores, o motivadores, ya más desde el punto de vista psicológico. Yo no he leído este último libro, lo quiero leer pronto, pero estaba recordando lo que escribías en tiza roja, es decir, ese caso de esos números, esas cifras escritas con tiza roja en la plaza y que iban cambiando cada día y que no se sabía exactamente de qué iba, pero iba siendo un elemento disparador, un elemento motivador. Entonces, hay que ver un poco cómo articular estas cuestiones. Y por otro lado, lo que tú decías de lo del deseo como arma política, yo creo que es importantísimo, sin duda, es decir, y hay que ver mecanismos de articular y de impulsar esos efectos del deseo a nivel social. pero muy ligado a esto para analizar esto debemos tener en cuenta también el efecto y el impacto del miedo porque el miedo es lo que realmente está limitando las posibilidades de deseo. Y finalmente, una reflexión es que con estas dos cosas que he planteado quizás uno de los retos es poder llevar ideas tipo Gramsci a los bares de los polígonos porque ahí, digamos, se desenvuelve y se desarrolla una serie de dinámicas que lamentablemente tienen unos efectos políticos, electorales y sociales bastante penosos. Gracias. Sí, de hecho, esto como decías que esto es la primera experiencia de salir a la calle, pues la siguiente tiene que ser llevarlo al polígono, no aquí en el centro que pasamos los de siempre. Yo decía lo de la importancia de los relatos, de la narrativa, que no me gustaba ni exagerarla ni subestimarla, por buscarle un término ni exagerarla porque muchas veces, como decía, nos centramos demasiado en la idea de que necesitamos otro relato, necesitamos otra narrativa, cuando la verdadera lucha que tenemos por delante no es una lucha narrativa ni cultural sino que es una lucha política y una lucha política que no va a ser pequeña precisamente. Antes ha pronunciado Gemma una palabra que cuando la has dicho he pensado que poco ha salido en esta conversación, no sé si la hemos dicho una o dos veces o ninguna, que es capitalismo. Prácticamente no ha aparecido y sin embargo cuando hacemos este tipo de encuentros para hablar de crisis climática, para hablar de distopía, de utopía de futuro, el capitalismo es el elefante en la habitación. Es como, no lo nombras pero está ahí, está ahí en medio de la plaza ocupándolo todo y entonces de repente todas tus ideas, toda tu imaginación, todo tal, choca con eso, con decir, cómo enfrentamos una crisis climática no con nuestro deseo, que también es deseo neoliberal evidentemente, sino cómo lo hacemos con un sistema capitalista que en algún momento hay que hacer algo con ese elefante que tenemos en medio de la habitación porque si no, pues estamos viendo que enfrentamos la crisis climática y ahora la enfrentamos junto con quienes ya han dicho que la crisis es una oportunidad, que es lo que dicen siempre, que la crisis climática es una oportunidad de negocio también y entonces ahora ya empezamos a discutir que si el Green New Deal, que si el capitalismo verde, que si tal. Entonces, frente a eso yo creo que igual que decía antes que necesitamos una imaginación colectiva y política, necesitamos una imaginación anticapitalista y eso es lo que nos está costando también, el ser capaces de imaginar esa otra vida que queremos, esa transformación que seguramente no pasa por el sistema, por el capitalismo. Pero volviendo al tema de los relatos y las narrativas, como digo, no los sobreestimo pero tampoco los subestimo. Claro que tienen mucha importancia y claro que necesitamos esos relatos y necesitamos esa narración y necesitamos ese otro tipo de ficciones que nos permitan también hacer esos cambios y que nos permitan para empezar entender lo que está pasando, que nos permitan contarlo, que nos permitan narrarlo porque seguimos todavía teniendo, estamos hablando de lo que hay que hacer contra el cambio climático pero todavía tenemos dificultad para entender el cambio climático. Yo leí hace poco el libro de Marta Peirano el de Contra el Futuro que salió hace unos meses también y ella hablaba del tipo este que me lo ha apuntado porque no me acuerdo el nombre del Daniel Nehmann es un premio Nobel de Economía que había teorizado sobre cómo por culpa de nuestros sesgos cognitivos que son los que nos han permitido evolucionar como especie no somos capaces ni vamos a ser capaces nunca de entender y de pensar el cambio climático porque va contra nuestros sesgos cognitivos porque es algo que por su característica es algo que no vamos a poder comprender y por tanto no vamos a poder actuar lo hacía desde el pesimismo es decir, está todo perdido el ser humano nunca nos va a entrar en la cabeza y por eso frente a la ecoansiedad de algunos está el eco relax de otros que está la gente que con todo lo que estamos viviendo parecen tan tranquilos o parecen tan tranquilos o parecemos tan tranquilos me incluyo yo también que tenemos ahí esa doble personalidad muchas veces de estar lanzando un discurso de hay que hacer algo ya que esto se nos acaba mientras seguimos nuestra vida como si no estuviera pasando nada y tiene que ver con eso también con nuestra dificultad para entender realmente el cambio climático para entender lo que supone para entender lo que hay que hacer y a eso pueden servir también las ficciones pueden servir también los relatos una tarea que es difícil o sea, a mí me han propuesto escribir relatos cuentos ficciones sobre el cambio climático y a mí me ha costado muchísimo o sea, yo creo que no hay ningún otro tema del que cueste tanto escribir una ficción escribir un relato que vaya más allá de contar los efectos de que vaya más allá de contar las consecuencias que vaya más allá de simplemente quedarte en los síntomas que te sirva para esto que estamos hablando que te sirva para construir esa otra imaginación que te sirva para proponer otras formas de vida para pensar el futuro cuesta mucho hacer ese tipo de ficciones hay gente que lo está haciendo y quería recomendar porque me acabo de acordar también para que la busquéis y os suscribáis y la leáis porque ha salido una revista hace poco que además he visto que Gemma colabora que el último número y yo también que se llama Corriente Cálida que es de un grupo de gente que están haciendo esto precisamente pensando imaginando el futuro y tienen una revista una revista no sé si es mensual no sé qué periodista va a tener pero que es en la que hay textos magníficos como el de Gemma y algún cuento como el mío pero en la que hay una mezcla de ensayos pero también de ficciones buscando precisamente trabajar esos otros imaginarios que necesitamos entonces os la recomiendo para que la busquéis para que la leáis y os suscribáis se puede encontrar en la web se llama Corriente Cálida Corriente Cálida sí además hay en esa revista que vi el otro día yo también que publicaba esto y le dije a José que escribís sac ¿what? además tu texto es el primero y el mío el último estamos como ahí haciendo el bocadillo y mi texto mi texto precisamente va de esto o sea mi texto se llama bueno va sobre el ecomodernismo pero desde una mirada crítica al ecomodernismo y como con una voluntad de reconstruir otro ecomodernismo ¿no? entonces una cosa que hice y que era como mi voluntad más férrea era construir otra imagen de otra ciudad ¿no? en este caso de Barcelona de cómo sería una Barcelona ecomodernista según mi criterio de lo que es el ecomodernismo que desarrolla en el artículo hice como un collage que estuve bastante tiempo haciéndolo como para también tratar de crear una imagen ahí ¿no? y esa revista también os la recomiendo porque hay textos de gente muy buena o sea han traducido artículos muy chulos y luego yo pensaba también en otra novela que también es como de referencia hay gente que lo critica porque dicen que no es un buen escritor pero a mí me gustó mucho lo que planteaba que es el ministerio del futuro ¿no? de Kim Stanley Robinson o las novelas de Ursula Caleguin y tal o sea creo que los pocos ejemplos que tenemos pues sirven para aterrizar un poco ahí ¿no? y luego hay un término que has usado bueno el tema del capitalismo ¿no? el elefante en la habitación es que ahí nos podemos meter en camisas de once varas y en discusiones ya como quizás demasiado sea especializada sobre ¿no? sobre cómo gestionar la crisis capitalista la dinámica auto expansiva del valor o sea todas estas cuestiones que son súper complejas si nos cuesta entender el cambio climático es que yo creo que la misma dimensión global que tiene el cambio climático la tiene el capitalismo y tiene la misma complejidad estamos afrontando problemas con una complejidad enorme ¿no? que cuesta años estudiar y llegar a acercarse a entender entonces wow es muy interesante ¿no? al mismo tiempo y hay una cosa con la que no estoy de acuerdo que planteas que es el tema de los imaginarios anticapitalistas de nuevo creo que eso si hace una cosa es evocar imaginarios de una izquierda que creo que está un poco ya cascada yo hablaría de aquello que habla Mark Fisher también enlazando con la idea del deseo que es el deseo poscapitalista ¿no? ¿cómo construimos otro mundo directamente? ¿no? entonces bueno no sé no sé cuánto tiempo queda tampoco si hay que cerrar o no Belén vale ¿se ha quedado alguien con ganas de alguna última? vale sí un par de cositas ha aparecido a lo largo del discurso una cuestión utilizando dos palabras una de ellas era esperanza otra de ellas era optimismo se han estado hablando de utopías y distopías volviendo a los términos medios o superando incluso esa dualidad yo recuerdo aquella frase de Tony Negri en el poder constituyente que decía es una historia de libertad la que nos espera probablemente no una historia de liberación distopía de nación esa quizás sí depende de nosotros yo creo que es un poco trasfondo de la cuestión y yo creo que sí que es posible generar determinados imaginarios pero son imaginarios que también precisan de memoria y de mucha memoria porque estamos hablando muchas veces de cosas que quienes calzamos ya algunos años y nos incorporamos al ecologismo con 14 o 15 años ya las teníamos oídas quiero decir que es que nuestros discursos han sido derrotados con anterioridad han vuelto a surgir vuelven a ser derrotados han vuelto a surgir esa es la cuestión no olvidarnos de que la batalla es larga tiene antepasados que a lo mejor deberíamos recuperar porque esa esa manera de contar para el presente y para el futuro necesita que sepamos también que es lo que ha ido pasando en el pasado porque lo de la emergencia climática salía ya en algunas revistas de la Federación de Organizaciones Ecologistas que es el antecesor de Ecologistas en Acción hace ya 30 40 años y lo que ha pasado es eso que siempre cuando vamos cambiando pasan los ciclos de los movimientos sociales parece que siempre tenemos que construir de nuevo y estamos otra vez en esa de ahí esa idea de que se nos agota el tiempo también porque no tenemos esa otra perspectiva del tiempo pasado puedo responder primero a mí hay una manera que me gusta en la que me gusta pensar la historia y es como un laboratorio un laboratorio social de aprendizajes de derrotas de métodos de formas de hacer de victorias también y un laboratorio incluso de construcción de identidad y de la propia historia porque sí que es verdad que no hay una memoria ecologista bien articulada o bien construida yo estuve en ecologistas en acción también o sea yo estaba en diferentes colectivos ecologistas de hecho el primero que me metí fue ecologistas en acción empecé leyendo a Ramón Fernández Durán a Ramón Sacristán a Carlos Taibó o sea bueno quiero decir yo particularmente empecé desde ahí y sí que es verdad que evidentemente tenemos antecedentes evidentes es que sin ellos no podríamos haber construido y esto era un reconocimiento que hacíamos abiertamente sin los informes de ecologistas sin los libros sin la espiral de la energía sin muchas obras que han llevado muchos años construir no habríamos partido del mismo lugar es que no partíamos de la nada en realidad o sea eso es una imagen que igual se proyecta hacia afuera pero no es la realidad o sea no partíamos de la nada partíamos sabiendo estando por un lado en diálogo permanente con esas entidades ecologistas y con otras y por otro lado partíamos también de en casos puntuales de una formación dada por esos espacios pero también hay que saber ser autocríticos y asumir ciertas derrotas y yo creo que uno de los problemas que ha tenido en general el ecologismo desde las luchas de hace décadas bueno aquí por ejemplo nace desde la lucha antinuclear el altermundismo y todo esto es que necesita mucha más transversalización o sea necesita reconocerse explícitamente como una lucha política necesita politizarse mucho más y en el momento en el que acabe yo que sé cualquier departamento que aparentemente no tenga nada que ver con el cambio climático hablando de cambio climático ahí habremos transversalizado un poco más la lucha yo creo que el camino va por ahí ya está a mí me parece muy interesante lo que planteáis estoy muy de acuerdo porque igual que tenemos que y es de lo que hemos estado hablando aquí todo el tiempo que tenemos que disputar el futuro también tenemos que disputar el pasado y de la misma forma que necesitamos otra imaginación a futuro necesitamos otra memoria también hacia el pasado porque tenemos una imaginación distópica de la que estamos intentando sacudirnos y también tenemos una memoria nostálgica de la que también tenemos que apartarnos o sea parece que que las únicas maneras que tenemos hoy de mirar al futuro del pasado son la distopía y la nostalgia que son los dos los dos elementos desde los que huimos del presente el futuro distópico y el pasado nostálgico que parece que es la única manera de mirar al pasado y contra eso si necesitamos otro tipo de memoria que pasa también por la por muchos aprendizajes del pasado incluida las derrotas de las que aprender también incluida muchas experiencias del pasado de los que aprender también entonces para construir ese para imaginar ese futuro también necesitamos un ejercicio de memoria gracias si lo dejamos aquí porque efectivamente ahora toca la música que es el colofón a una fiesta que ha sido estaréis de acuerdo conmigo una fiesta de la inteligencia de la palabra de la conversación ha sido un placer escucharos teneros aquí es un gozo comenzar este ciclo con esta llave dorada que habéis tenido en la mano muchísimas gracias muchas gracias gracias gracias